Noticias para Ripple y XRP. Se finalizan las pruebas piloto para la moneda digital de Hong Kong, que sería el dólar de Hong Kong Digital. Vamos a ver en este nuevo vídeo los documentos de forma oficial. Aquí tenemos el primero. Este es el que avala toda la información que vamos a ver justamente en este tuit, en el cual nos dice que la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el HKMA, publica hoy los resultados del piloto de CBDC con acuerdo atómico. Dice el piloto del HKMA, que es de la divisa digital del dólar de Hong Kong, utiliza el libro contable privado de XRP, el XRP Ledger, incluyendo transacciones sin conexión. O sea, que daros cuenta de que se han terminado estas pruebas piloto y la verdad es que estamos viendo como poco a poco, bueno, sería el libro privado, ¿vale? O el XRP Ledger Private, ¿vale? El XRP Ledger Private es el que utiliza, como ya hemos dicho, para desarrollar las CBDC. Se realizan por las pruebas piloto antes de que se lance cualquier criptomanea, no, cualquier CBDC, cualquier divisa digital, antes de lanzarla, pues tienen que realizar una serie de pruebas y esas pruebas se realizan dentro del XRP Ledger Private. Bueno, vemos aquí los pantallazos en los cuales nos sale, bueno, en este no, pero en el siguiente vamos a ver cómo sale Ripple. Dice de Ripple, CBDC Platform, New Private Ledger with XRP Ledger Technology and Enchanged Funcionality, Dice, Including Offline Transaction and Non-Smartphone Use. ¿Vale? O sea, aquí quiere decir que se utiliza la plataforma, o más bien la parte del XRP Ledger Private, ¿vale? Privado, para desarrollar la CBDC, la plataforma CBDC, ¿vale? Esa es la rampa que tiene el XRP Ledger Private para que los propios países, los bancos centrales, pues desarrollen su propia divisa digital, incluyendo transacciones sin conexión, ¿vale? O transacciones offline. Ok. Luego vamos a ver justamente estos siguientes pantallazos. Aquí justamente pues tenemos otro en el cual pues también nos aparece esta información. Lo dice que algunos bancos ya han compartido los resultados de sus pilotos, incluido el Standard Chartered para el dólar de Hong Kong, fuera de línea, y el Banco de China, Hong Kong, para CBDC programable utilizado para pagos anticipados. Pero aquí tenemos el documento de forma oficial y vamos a ver cómo aparece aquí en el listado de instituciones que trabajan, ¿vale? O empresas, bancos, privados que trabajan con la Autoridad Monetaria de Hong Kong, pues está Ripple, ¿vale? Aquí lo veis, el Standard Chartered, Visa, Mastercard, bueno, tenemos algunas firmas de gran nombre, como las que acabamos de nombrar. Y justamente si nos vamos a la página número 11 del documento, este documento lo podéis encontrar en la página oficial o la página del gobierno de Hong Kong, ¿vale? O sea, es información oficial, no estamos trayendo cualquier tipo de documento. Y vais a ver conmigo aquí, dentro de este piloto, los participantes del piloto, para que veamos que realmente no estamos hablando de una posible, no. Estamos hablando de un piloto que se ha realizado gracias a Ripple. Tenemos aquí Mastercard, también teníamos a Visa, si no me equivoco, pero aquí vemos cómo está el Mastercard. Luego más abajo tenemos aquí justamente, si traducimos esta parte, ¿vale? Pero son las empresas o las instituciones que tokenizan, ¿vale? Vamos a traducirlo un momentito al español. Y aquí nos dice liquidación de activos tokenizados. Y nos va a aparecer Ripple Labs, o sea, esto es Ripple Labs con la tecnología Blockchain del XRP Ledger, ¿vale? Y luego también tendríamos al Fubon Bank, que es otra institución que también ayuda a que se pueda desarrollar estas pruebas piloto. Bueno, pues parece ser que las pruebas piloto han ido seguro previsto, han ido bien. Lo único ahora mismo, pues estarían esperando las siguientes pruebas. Creo que eran dos pruebas las que teníamos dos fases, ¿vale? Esta es la primera. La fase número uno, pues ha sido superada. Y si no me equivoco, pues tendríamos que ver la siguiente fase de pruebas. Aquí tenemos fase uno, report, ¿vale? Que es la conclusión o reporte, ¿vale? De cómo han ido las pruebas piloto. Que por lo visto, pues ha ido todo bien, ¿vale? Y tendríamos que ver la siguiente fase, la fase dos. Y me imagino que ya sería la definitiva. No sé cuántas fases realmente van a estar desarrollando o van a estar utilizando para poder lanzar definitivamente la CBDC. Pero aquí, como vemos, está Ripple Labs y lo tenemos innumerable veces nombrado en este documento. Lo único, pues creo que son como 30 páginas, ¿vale? Bueno, 38 páginas. Y claro, para ponerte a leer 38 páginas, pues es muy complicado. De hecho, aquí abajo, pues tenemos también otro listado. A ver si aquí aparece... La verdad es que esto no lo he visto. Me parece que sí va a aparecer también Ripple Labs. A ver si lo tenemos por aquí, Ripple Labs. Bueno, estas son las siglas, claro. Los términos, el glosario. Aquí me parece que tampoco, pero bueno, son los QR, ¿vale? Así que tampoco los links, ¿vale? Para entrar a cada sitio. Y aquí tenemos las referencias. Bueno, es un documento bastante completo. Yo por lo menos os animo a que lo leáis, ¿vale? Que cualquiera lo puede tener. O sea, se puede acceder hacia él. Lo tenéis justamente en la página oficial, como te decía antes. De la página oficial del gobierno de Hong Kong. Así que es un buen documento. Y aquí estamos viendo como poco a poco estamos teniendo muy buenas noticias. Ayer habíamos visto como el Banco Central de los Emiratos Árabes, pues también decía que va a adelantar el lanzamiento... Bueno, el lanzamiento de... Bueno, más que lanzamiento, no. La modernización de los pagos transfronterizos. Y aquí también se están apresurando, ¿no? Para tener ya el lanzamiento también de la CBDC. Así que poco a poco estamos viendo buenas noticias para Ripple, para XRP, para el mundo financiero. A ver si tenemos más buenas noticias en torno a los pagos internacionales. Que son los que van a hacer que el precio del token, pues, aumente, ¿no? Mediante la utilidad que le vamos a estar dando. Así que nada, chicos. Aperaos al vídeo. Si os ha gustado, dejad vuestro like. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!